Opus 94 presenta Viva la ópera con Erick Sermeño Viva la ópera Les saluda Erick Sermeño y les doy la bienvenida a Viva la ópera en Opus 94 Hoy presentamos El oro del rin, del ciclo El anillo del nivelungo, la famosa tetralogía de Richard Wagner En esta entrega presentaremos algunas elecciones de esta obra también llamada Velada Preliminar ya que fue escrita para preparar al espectador para la trilogía de óperas que le seguirán en las próximas veladas La Valkiria, Siegfried y El ocaso de los dioses Wagner trabajó en la tetralogía durante 28 años y seguramente en conjunto es la obra operística más larga e imponente de todos los tiempos la cual fue estrenada en el teatro de Bayreuth en Alemania en 1876 y desde entonces ha sido montada en todo el mundo El libreto del propio compositor está inspirado en la mitología nórdica de las Eddas el folclore alemán, los cuentos recopilados por los hermanos Grimm y por supuesto en el cantar de los nivelungos una popular historia épica medieval Wagner tituló a su saga en singular El anillo del nivelungo ya que el problema surge por la ambición de un nivelungo en particular como analizaremos a continuación Richard Wagner comenzó a componer esta ópera apoyado por su mecenas el rey Luis II de Baviera para lograr que se estrenara esta colosal obra y para que a la vez inaugurara el teatro especialmente construido para sus óperas los títulos que constituyen El anillo del nivelungo son de un estilo muy particular y entre sus innovaciones se han contado más de 200 temas musicales conocidos como leitmotiven los cuales van enlazados con personajes, objetos, sentimientos y conceptos que se citan musicalmente a lo largo de la trama El oro del rin consta de un solo acto dividido en cuatro escenas Vayamos a la primera, en la que nos encontramos en un tiempo mitológico en el valle del rin en el que tres sensuales ninfas, que son hijas del río se encuentran custodiando el codiciado oro que está en el fondo Llega a Alverich, un nivelungo negro, y las persigue con la intención de seducirlas Las ondinas lo rechazan, pero inocentemente le explican que quien posea un anillo hecho con el oro del rin obtendrá riqueza y poder, pero que a cambio deberá renunciar al amor Finalmente, el ambicioso nivelungo maldice al amor, se lleva el oro y escapa Así termina la primera escena, de la que tendremos un fragmento con las voces de la soprano Lourdes Sambris como Voglinde, las mezzo-sopranos Encarnación Vásquez como Belgunde y Verónica Alexanderson como Flosgilde Como Alverich se encontraba el barítono Jürgen Lin, dirigidos en el podio por el maestro Guido María Guida en la función del estreno en el Teatro del Palacio de Bellas Artes de 2003 que dirigió escénicamente el maestro Sergio Vela Es el oro del rin de Richard Wagner, aquí, en Viva la Ópera, en Opus 94 Buen ascolto 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya en la segunda escena nos encontramos en el Valhalla, la fortaleza de los dioses a la que llegan unos gigantes, los hermanos Fasolt y Fafner, para cobrar por la construcción de dicho castillo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya en la tercera escena nos encontramos en el reino subterráneo del Nibelheim, en donde los nivelungos son esclavos de Alberich, para quien trabajan día y noche. Su hermano, el orfebre Mime, ha forjado un anillo que otorga todos los poderes y un casco mágico que vuelve invisible a quien lo use. De este modo, Alberich puede controlar a todos los nivelungos porque puede convertirse en lo que puede convertirse en lo que quiera. Gracias a Mime, Botan y Logge se enteran de los poderes del anillo y del casco. Alberich, por su parte, se jacta de sus tesoros y de su poder, por lo que se convierte en un enorme dragón. Entonces, provocado astutamente por Logge, demuestra que se puede transformar también en un animal pequeño, como un sapo. Los dioses aprovechan el momento, lo capturan y suben con el elfo negro. Así termina la tercera escena del Oro del Rin, de Richard Wagner, que tendremos ahora en dos fragmentos de esta parte de la función del Teatro del Palacio de Bellas Artes de 2003, que dirigió el maestro Guido María Guida, aquí en Viva la Ópera, en Opus 94. Buen ascolto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la cuarta escena nos encontramos ya en las montañas. Los nivelungos tienen que llevar el oro y los tesoros a donde están los dioses. Botan en un arranque, roba el anillo a Alberich, pero el nivelungo negro lanza una terrible maldición para quien lo posea y sale huyendo. Tendremos a continuación este fragmento en el barítono, dirigido por el maestro Guido María Guida, aquí en Viva la Ópera en Opus 94. ¡Suscríbete al canal! 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 Los gigantes llegan con fraya y Botan les entrega el tesoro con el yelmo, pero no les entrega el anillo del nivelungo. En ese momento, Herda, madre de los dioses, la sabia diosa de la tierra, emerge de su morada subterránea para advertir a Botan que entregue el anillo antes de que sea demasiado tarde. Al escuchar esto, el dios supremo. ¡Suscríbete al canal! 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 aso. Mientras tanto, Botan empieza a ver el efecto maligno del anillo. Donner, dios de la fuerza de los elementos, sube una roca para provocar una tormenta. Botan invita a su esposa Frica, la diosa protectora del matrimonio, para que suban a través de un arcoíris y lleguen al Valhalla. Vayamos a este fragmento con la dirección del maestro Guido María Guida en la grabación en directo de 2003. Buen ascolto. No. 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 ¡Gracias! 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 Botan invita a los demás dioses a que le sigan a su hogar, excepto Loge. Se oyen a lo lejos las voces tristes de las ondinas que se lamentan por haber perdido el oro del rin. Así concluye la velada previa del Anillo del Nibelungo de Richard Wagner, la cual les recomiendo conocer integralmente en cualquiera de las versiones disponibles. Para despedirnos les dejaré justo con el final de El oro del rin en la función del Teatro del Palacio de Bellas Artes de 2003, dirigida por el maestro Guido María Guida. Les invito a seguirnos en las redes sociales como Instagram, Facebook, nuestro canal de YouTube y en X. Ahora ya pueden escuchar gratuitamente las emisiones anteriores en el micrositio de la página web de Opus 94. También los programas ya se encuentran sin costo como episodios de podcast en la plataforma global de música Spotify. Nuestra cita es el próximo jueves a las 8 de la noche, aquí en Opus 94 con Erick Cermeño. Buen ascolto y que viva la ópera. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!